La medalla del campeón del mundo, esta, que tan pocos a lo largo de la historia han logrado tener. Decimoprimera Copa Mundial de la FIFA 1978, Argentina campeón. Eso le robaron a quien, lo conoces, lo conocemos todos, al querido Pato Filiol. Ocurrió el sábado, el arquero del seleccionado campeón del 78 asegura que, entiende, le abrieron el auto, le sacaron la llave del departamento y cuando él salió a cenar, le entraron y se llevaron, no solo la medalla, sino un montón de otras cosas que tienen que ver con su historia, con sus recuerdos. Pato, querido, Rodolfo te saluda. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. Pinchado, pinchado, tratando de pelearla, pero... Amargado, a mano poder. Sí, totalmente, sí, porque era una noche para estar bien, nosotros festejábamos el cumpleaños de mi esposa, el sábado de la noche, el domingo a las 12 y un minuto brindamos por el cumpleaños de ella y cuando llegamos a casa a la una de la mañana, estaba todo revuelto, una desazón terrible y después, bueno, cuando nos empezamos a dar cuenta de todo lo que faltaba. Pato, ¿qué crees? Que usaron un inhibidor para que no pudiera cerrar el auto, ¿dónde crees que ocurrió? Se está diciendo que sí que la moda de ellos, que es el modo operante de ellos, yo subí al auto, no me funcionaba la alarma, me acerqué y lo abrí. Y después, cuando vino la policía a las 3 de la mañana, ya vinieron enseguida, la policía vino enseguida, todo el arco político, deportivo, la policía federal, todo, la verdad, de maravilla. Y cuando llegó un comisario a las 2 y media de la mañana, me empezó a hacer preguntas, me dice, ¿usted no le falta nada en el auto? Digo, no. ¿Y cómo lo abrió? Y le expliqué. Me dice, no, no, no. Posiblemente sea un inhibidor. Fui al auto, tenía la billetera ahí, me faltaba la documentación, que de ahí supuestamente sacaron la dirección y todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas de crédito. Y entonces ahí sí nos dimos cuenta que era algo de eso de lo que se dice, ¿no? O sea, agarraron tu identificación, te dieron cuenta quién eras. Tenés tu, ahí estaba seguramente la llave, tenías la dirección de tu casa, algo lógico, y mientras vos cenabas con tu esposa para festejar el cumpleaños, fueron a tu casa, te la devolvieron, se llevaron. La medalla de campeón del mundo, ¿y qué más, Pato? Un montón, toda la medalla que recibí a partir del 75 con River, hasta toda mi carrera deportiva, muchos homenajes, pero te quiero marcar un detalle. Sí. En principio pensábamos de que mi llave del departamento estaba ahí, y supuestamente pensábamos que faltaba la llave de mi señora. Entonces cuando llegamos al departamento, vimos todo eso, pudimos ir guardando, donando las cosas a la madrugada. Estaba la llave de mi esposa también ahí. Estaba la llave de mi esposa en la mesa de luz. Es decir que están todas las llaves, todas las llaves, y bueno, es un tema, ¿no? Estaba la llave de mi esposa.